Con representantes de toda la región de Tarapacá, se llevó a efecto el segundo encuentro sobre la discapacidad en la sala de uso múltiple en la capital del Tamarugal Pozo Almonte, cita que sirvió para conocer y estudiar las nuevas leyes promulgadas por el gobierno y su aplicación en la vida diaria de las personas. Además, ver y tratar cómo se educa y se hace política sobre el particular tema de la discriminación hacia las personas que tengan problemas de discapacidad. Por lo pronto, todos concordaron que la gente debe recibir instrucción sobre el tema de la discapacidad y que debe extenderse a todo el resto de la comunidad, ya sea local, regional y por supuesto nacional. Sí, fue un trabajo grande que hicimos con Junto a Renacer Esperanza y la voz de la discapacidad, que son los más motivados en hacer esto, en que la comuna y la región se den cuenta de que la discapacidad está presente, que son muchos y que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Cómo tú ves el apoyo municipal, el consejo, el alcalde? Bien, bueno, en el consejo se conformó la comisión de discapacidad, que están encargados de ver todas estas temáticas en todas las áreas que conlleva. Dan también mucho apoyo a la oficina y a las agrupaciones. Y sobre todo, bueno, el alcalde, la tarea que nos ha encomendado es trabajar en pro de la inclusión social, laboral, educacional de las personas en situación de discapacidad, realizando este tipo de actividades, fomentando espacios de encuentro para que se hablen de estas temáticas, para entregarles las herramientas necesarias para que ellos puedan estar en pleno goce de sus derechos. Así es, este es el segundo encuentro, el primer encuentro que hicimos el año pasado fue comunal, este año es regional, invitamos a diferentes agrupaciones, ¿no es cierto?, de diferentes partes de nuestra región. Bueno, estamos hablando hoy día de las diferentes discapacidades que hay de nuestra comuna y principalmente del TEA, el TEA con niños con síndrome de autismo, así que convocamos a esta junta. Intentamos todos como equipo trabajar en conjunto, hemos activado ya hace un par de meses lo que es la comisión de la inclusividad universal, y intentamos trabajar, como decía recién, todos juntos, junto a Camila, que es la encargada de nuestra oficina comunal de discapacidad, junto a Yanira, junto a las organizaciones, como una nueva comisión que recién lo estaba mencionando, para que todos luchemos para el mismo lado y por un mismo fin. Ha tenido éxito esta convocatoria, se ve mucha gente, mucho público. Sí, o sea, contentísima con la convocatoria que hubo, que vienen personas de otras comunas, que somos sede, somos sede, y eso es muy bueno, que es bueno igual destacar, volver a destacar el trabajo de Camila, que ella trabaja solita en su departamento, en su oficina, y ha funcionado todo bien, también con la ayuda de Yanira Verdejo, y creo que hay que seguir peleando por este tema, hay que seguir luchando, que todas las personas se sientan incluidas en nuestra comuna y no excluidas, que es por lo cual uno trabaja. La verdad que es bastante importante, es un conversatorio, donde no solamente hay personas en situación de discapacidad de Pozo del Monte, sino que hay, está ahí de alto auspicio, está ahí de otras comunas también, y ha sido un conversatorio bastante interesante, porque hemos hablado de derecho humano, hemos hablado de discriminación, hemos hablado de la nueva ley 21.015, de la ley de cuotas para las personas en situación de discapacidad, hemos hablado de inclusión en el colegio, de todos los problemas que hay en la provincia, más que nada, y también acá en la comuna, y las cosas se van como repitiendo en los distintos lugares, en los distintos comunes, en todas las regiones tenemos las problemáticas parecidas. Entonces, lo que queremos es empoderar a las personas, cuáles son sus derechos, cuáles son las nuevas leyes que están saliendo relacionadas a facilitar el ingreso al mundo laboral de las personas en situación de discapacidad, y de que los niños tengan la posibilidad de tener real inclusión en los colegios, por ejemplo, junto con variados temas de su interés, que están más relacionados con educación y trabajo. Al final se pudo apreciar puros rostros felices, porque el tema aprendió a la gente, en la base social, y cada día que pasa, el tema de la discriminación hacia este grupo etario, pasa a ser algo en estudio y con fuertes signos en gran parte de la población, para aceptar y derogar todo tipo de discriminación hacia las personas con algún grado de discapacidad. Es en lo que se está trabajando en forma muy fuerte y que debe dar resultados a la brevedad.